El presidente de la Nación Efectualmente, desde el 28 de diciembre hemos tenido problemas de coordinación entre el Gabinete Económico y el Banco Central. Esos problemas de coordinación significaron, señor presidente, que el dólar pasara del 14 de marzo, última fecha de la visita del jefe de gabinete, de 20,60 a 25 pesos. Que la tasa del EBAC pasara de 26,50 a 40%. Ya se han dado ejemplos de lo que podríamos llamar la microeconomía, pero que vale la pena resaltarlo porque es con la que la gente vive todos los días. La bolsa de harina, cuando vino por última vez el jefe de gabinete, no hace tanto, 60 días, pasó de 3,90 a 540 pesos, con un aumento de 38%. El aceite de girasol de litro pasó de 57 pesos a 62 pesos. El agua mineral de 21 a 25, la manteca de 45 a 54. La cerveza, una industria muy afecta al senador Burlich, pasó de 43 a 73 pesos, con un crecimiento del 70%. La pregunta que uno se hace frente a esto, presidente, es quién tiene la responsabilidad que el presidente Macri indicó como falla de coordinación. Que yo sepa, en la Constitución Nacional la tiene el jefe de gabinete. Y yo veo que no se da por aludido porque está aquí otra vez y yo esperaba que viniera otro jefe de gabinete porque alguien se tiene que hacer cargo de este juguete que han roto, presidente. También dijo el presidente Macri, sabíamos lo que iba a suceder en el mundo. Sin embargo, el informe monetario del Banco Central del mes de marzo decía textualmente en uno de sus párrafos, finalmente el nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del Banco Central llevan a no prever en los próximos meses depreciaciones significativas del peso. Evidentemente fue un diagnóstico muy equivocado y como nadie puede pedir que se vaya el presidente de la Nación, se tendría que haber ido el presidente del Banco Central porque el diagnóstico estuvo absolutamente equivocado. Pero además si vieron venir la crisis, presidente, ¿por qué durante varios días el Banco Central decidió mantener el tipo de cambio fijo que financió salida de capitales saltando de la noche a la mañana al tipo de cambio flotante? Eso le permitió al J.P. Morgan llevarse 1.500 millones de dólares a 20,55 y a lo largo de 5 días, a cabo de los cuales el dólar pasó a 25, hicieron una ganancia de 6.675 pesos y en dólares de 267. Lo mismo ocurrió con el fondo BlackRock, socio de Paul Singer, que también se llevó dólares en la Argentina a 20,55, pero después retornó y nos endeudó en 1.500 millones de dólares. Esto demuestra por qué, señor presidente, en estos días el ministro Luis Caputo, que fue presentado por el jefe de gabinete como un jugador de las grandes ligas del sistema financiero internacional, pasó a ser en estos días de lobo de Wall Street a bobo de Wall Street, porque todavía se están riendo de las ganancias que obtuvieron con las torpezas del equipo económico en la Argentina, señor presidente. Aunque tal vez por ahí, después de una exhaustiva investigación judicial y parlamentaria que espero que se haga, yo tenga que cambiar de opinión y llegue a la conclusión de que Caputo una vez más fue vivo. En el colmo del cipallismo, el presidente Macri dijo, textual, en esa conferencia de prensa, ellos nos van a decir, por el Fondo Monetario, en qué número nos sentimos cómodos, pero la reducción del déficit es un tema nuestro. Será también por eso que el presidente elevó al ministro Dujovne a la categoría de caballero de la orden de la gran tijera del Fondo Monetario Internacional. Nunca a lo largo de la historia argentina escuché a un presidente de la nación decir que su independencia consistía en que lo dejaban liberado para saber a qué argentino le iba a meter la mano en el bolsillo. Señor presidente, por último, en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estamos resignando definitivamente las herramientas básicas de política económica, la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. En realidad este gobierno ya lo había resignado el primer día, se la regaló al mercado, pero ahora agravó esta circunstancia, se la ha regalado a los gendarmes del mercado, que en este caso es el Fondo Monetario, por eso el acuerdo tiene que venir al Congreso por dos razones, por esta impericia de la que nadie se hace cargo y además porque si es un acuerdo con condicionalidades, el Congreso tiene que conocer y debatir las condicionalidades. El presidente Macri en esa conferencia dijo no tenemos nada que ocultar, no le ocultan nada de fondo, pero quieren ocultárselo al Congreso Argentino y en el Congreso Argentino hay que saber de qué condicionalidades estamos hablando. Ustedes se empacharon de endeudamiento y en la retirada de su estrepitoso fracaso no han tenido la dignidad de cuidar el futuro de los argentinos. La historia se repite, señor presidente, los gobiernos conservadores desprotegen la salud, la educación, la calidad de vida de la sociedad, destruyen el tejido social e hipotecan con deuda el futuro endeudándose. Le tocará, porque la historia se repite también en otro sentido, a un gobierno del Movimiento Popular Argentino curar esas heridas y como decía Hipólito y Rigoyen, no solo Juan Perón, vamos a iniciar la reparación de lo que ustedes están destruyendo, presidente. Pero traigan el acuerdo del fondo al Congreso Nacional. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.